¿Qué es eso que llevas ahí? Esto es para el entreno, para volver al entreno. ¿Que qué nos empuja a entrenar? Muy fácil, sencillo, para cansar nuestro cuerpo y así descansar la cabeza, para disfrutar de pequeñas victorias a solas sin que se hagan viral. Para quitarnos el peso de los fantasmas de nuestro pasado, para dar vueltas y vueltas y así no darle más vueltas, para superar un mar de dudas con tan solo nadar. Lo que más es fácil es cuando no puedo ir al ritmo que puedo. Estoy reventado, era muy lleno, era bien. Para sentir que nadando, volando vas. Porque los sueños sin metas, en simples sueños se quedan. Porque es que esos sueños simplemente no salen de tu cabeza. Para esos 12 kilómetros de amigos, que en enemigos se convertirán al final. Porque para llegar no caben excusas. Y porque nadar no es simplemente nadar. Aitor, ganador de la travesía internacional La Bocaína 2022. Se te veía fuerte desde el principio, ¿eh? Pues yo creo que te crees que vas a ganar La Bocaína 2022 sin cortarte. Yo venga fuerte. Los parones como se enganchan aquí, como me cambien un poco, yo no puedo más. Un saludo, lo voy a bajar. Una más. Una más. Fuerte aplauso para él. No, 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 no.